En otra información, caficultores del municipio de Los Patios recibieron subsidios y ayudas para mejorar su productividad. La problemática que fue visualizada por Oriente Noticias antes del inicio de la pandemia ya no será un problema para la comunidad, tras el anuncio hecho por las autoridades educativas del municipio, donde se priorizaron los recursos para la readecuación de las dos aulas de clase que estaban a punto del colapso y una nueva cubierta en las áreas deportivas de la sede educativa primero de mayo. El primero de mayo, esta sede pertenece al colegio Luis Gabriel Castro. Ustedes se pueden dar cuenta a través de las imágenes en el deterioro que se encuentra este claustro educativo, esta escuela acá en este sector del municipio de Villarrazario. Adquirimos un compromiso con la comunidad educativa, con los padres de familia. Las autoridades educativas del municipio además manifestaron que las obras iniciarían a mediados del mes de noviembre y que se extenderían hasta el primer trimestre del próximo año, con el fin de que la sede educativa quede para el uso de los estudiantes a mitad del 2021. Con el señor alcalde estuvimos visitando, estuvimos mirando las necesidades que tenían. La comunidad estaba pidiendo que el salón, específicamente estos dos salones de la parte de arriba, tienen un problema con la cubierta que tiene mucho peso para la viga. Y lo que vamos a hacer es a cambiar esta cubierta, a darle un reforzamiento estructural. Vamos a colocar este piso nuevamente. Las obras beneficiarían a más de 150 estudiantes entre población vulnerable y retornada que recibiría su formación académica en esta parte de la zona de frontera.